Que este segmento... Pero es que yo necesito estirar un poquito para este segmento. Deténme la pierna, deténme la pierna. Cuidado, se le va... Tú no pierdas la pose de la tica. Mírala, mírala, mírala. Se le va a trabar la pierna. A la otra. Imagínate. Y tú querías el post, te nombres y eso está mucho mejor.